Hola, hola Dieguito, ¿cómo estás? Muy buenos días acá desde Uruguay con un frío, un frío de... ¡Ay, tremendo frío! Te damos la bienvenida, ¿cómo estás vos ahí? Hola Coquito, buen día, ¿cómo andan? Qué exagerado que son, ni que hubiera un grado, dos grados, ni que hubiera existido una helada ayer por la noche. La verdad que sos un exagerado. Acá, la verdad... Todo esto que no es es nieve, no es blanca la campera, es nieve. Ya no son los 49... Escuchá, ya no son los 49 de Las Vegas, ya no son los 38 de los primeros días acá en Charlotte, ahora tenemos 24 grados, ¿eh? Como para ir de a poquito aclimatándonos. Soy un astronauta con esto. Soy un astronauta. No, no. Es como para ir aclimatándonos al clima de Montevideo. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos, Diego? ¿Cómo está la selección? Contanos un poco, a ver, cómo están los ánimos. No, y sí, y lo fundamental es contanos cuándo venís, digo, porque... Veo, veo que volviste a laburar. Ya quedó afuera, ya quedó afuera Uruguay, o sea, volvete, ya está, ¿qué más? Veo que volviste a laburar, cosa que me alegra mucho, hacía días que no te escuchaba, porque yo estaba saliendo en tu programa, yo estaba saliendo en tu programa, pero el que estaba de vacaciones eras vos. Y eso que te veo siempre. Yo te he laburando, yo no falté ningún día. Te veo y te veo. Vos no podés decir lo mismo. Como golpea, ojo la sanción. Vos no podés decir lo mismo. Ojo la sanción de Comebol, así como golpea. Bueno, salió... Bueno, acá estamos, ¿eh? Encarando este día previo. Salieron los 11 nombres de los jugadores que, de alguna manera u otra, estuvieron involucrados ahí en la tribuna. Hay 11 futbolistas. Hay un dirigente que es Marcelo García, que ya abandonó la concentración en la jornada de ayer. Marcelo García estaba en el palco conjuntamente con el presidente de la AUF, con los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y los tres jugadores que son parte de la delegación como sparrings, pero que no forman parte del plantel. Y en un momento de la discusión con los hinchas colombianos delante del palco, él tira un vaso de plástico. Y bueno, eso también fue denunciado por parte de Comebol en las imágenes. En este expediente que se abrió en la jornada de ayer, a cada jugador le llega un informe, o sea, a la AUF le llega un informe de cada jugador con un video correspondiente y, lógicamente, de acuerdo a la participación de cada uno, bueno, se analizará por el comité de disciplina del órgano rector del fútbol sudamericano qué sanción y si es que les corresponde alguna sanción o no. Acá las sanciones pueden pasar por una amonestación, una advertencia o sanciones por partidos. Además de la multa, una multa económica, que seguramente pueda llegar a recibir la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lógicamente, acá, en la defensa que va a ser la AUF, que de hecho contrató al mismo abogado argentino que defendió a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a los jugadores que estuvieron involucrados en el Campeonato del Mundo, José Magiménez, Fernando Muslera, por ejemplo, en aquel momento. Bueno, se va a intentar defender y justificar por qué la reacción de los jugadores saltando a la tribuna y, por lo menos, en esa intención de intentar defender a sus familiares que la estaban pasando mal. Con respecto a la sanción, es difícil establecer cuántos partidos se le pueden llegar a dar a los futbolistas. No son todos los casos iguales. Evidentemente, la situación de Darwin Núñez parece ser la más comprometida y la más complicada. Hubo nombres que aparecieron en esta lista, por ejemplo, Santiago Mele, Emiliano Martínez, que yo ni siquiera los vi en los videos. Pero seguramente la Comebol identificó que estaban en ese sector de la tribuna, es decir, que abandonaron el campo de juego, cosa que está prohibida por parte del reglamento de competiciones de Comebol y por eso aparecen también en esta denuncia que se hace por parte de Comebol. Lo que es seguro es que mañana... No, no, no. Termina. Coquito, lo que te decía. Lo que es seguro es que mañana estos jugadores que aparecen en la denuncia van a poder estar a la orden. Salvo Deracruz, suspendido por acumulación de tarjetas, salvo Guillermo Varela, que fue expulsado una vez que terminó el partido y el árbitro mexicano lo expulsó, y salvo Bentancur, que por lesión está al margen, al igual que Ronald Araujo. El resto de los jugadores, a pesar de estar denunciados, van a poder estar a la orden del entrenador. Todavía no hay una certeza de cuál puede llegar a ser el equipo que coloque Bielsa mañana. ¿Qué pasó con la policía americana? ¿Hay detenidos? Mirá, hubo ocho detenidos en el momento, colombianos, básicamente, hubo un detenido uruguayo. De acuerdo a lo que me dijeron ayer, todos fueron puestos en libertad, tras haberle tomado declaraciones, pero hasta donde yo sé, no pasó de eso. O sea, una detención, tomaron declaraciones, viste que acá cuando te detienen en Estados Unidos, el tema es lo que viene después, ¿no? Si después querés volver a entrar al país, se te puede llegar a complicar. Sí, sí, sí. No, te preguntaba por Bentancur, Diego. No, como recién decía Guille, Bentancur está lesionado y no va a poder estar. Todavía no hay una información oficial por parte de la AUF de cuál es la entidad de la lesión. Ayer estuve prácticamente todo el día en el Hotel de Uruguay porque los jugadores estuvieron compartiendo con sus familias prácticamente toda la jornada y los que no jugaron el otro día frente a Colombia hicieron un entrenamiento nocturno. Bentancur hizo trabajos en la piscina ya de rehabilitación porque, lógicamente, también su club está preocupado por la recuperación, como ha sucedido también con el FC Barcelona, preocupándose por la situación de Ronald Araujo. Diego. Sí, muchos detalles, ¿no? Yo creo que lo manejaban ustedes, que este partido iba a ser el detalle. Y pasaron muchos en contra de Uruguay, justamente, con respecto a la lesión de Bentancur en un momento crucial del partido. Pero la pregunta es, ¿cómo ves a Uruguay, más allá de todo este ánimo, para encarar a Canadá? ¿Cómo están? Digo, hay unas ganas de jugarlo, el partido, yo sé que es el tercer puesto. Pero también escuché que hay un millón de dólares de diferencia entre ganarlo y perderlo, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Un millón de dólares es lo que recibiría la Asociación Uruguaya de Fútbol en caso de que Uruguay ganara este partido de mañana, para acceder así al tercer puesto, desde el punto de vista deportivo. Y yo me pongo en la piel de los jugadores y seguramente ninguno tiene ganas de jugarlo. Más allá de intentar despedirse de la Copa América con una buena imagen, no quiere decir que Uruguay haya dado una mala imagen desde el punto de vista deportivo, estoy hablando. Pero seguramente los jugadores que elija el entrenador mañana van a ir, van a dejar todo e intentarán ganarle a una selección que está claramente desde el punto de vista deportivo por debajo de nuestra selección y nuestras posibilidades, ¿no? Un dinero necesario más que entre también a la AUF, porque también ahora con la multa más pagar abogados. Es un millón más de lo que recibiría por el cuarto puesto. Claro, pero sería más necesario en estos momentos, ¿no? ¿Y algún cambio para el once, Diego? Capaz que Suárez, ¿alguna novedad? No, 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 no. La verdad, Guille, recién hoy el entrenador va a terminar de parar en cancha el equipo que puede llegar a poner. A ver, yo imagino una alineación, sí, con cambios, con variantes. De hecho, jugadores que venían siendo titulares como de la Cruz no están. Va a volver Nández, porque Nández ya está habilitado para el partido de mañana. Y después veremos, no sé si apostará Suárez como titular. El otro día Luis entró muy bien en ese tramo final del partido que tuvo la chance de jugar. Que a propósito, fueron los mayores minutos que tuvo Suárez en cancha en lo que venía jugando en la Copa América, ¿no? Que entraba de 5 o 10. El otro día, entre lo que jugó y los descuentos, fueron casi 30. Sí. Te quiero hacer una pregunta que, de repente, por todo esto que pasó después, como que pasó a segundo plano. ¿Cómo se tomó o qué fue lo que ocurrió con la incorporación en el primer tiempo de los dos cambios? Que entra Varela y después lo saca a los pocos minutos. Creo que jugó, nada, entre el partido cortado y todo lo que pasó, debe haber jugado 10, 11 minutos. Poco. ¿Qué fue? ¿Un tema táctico? No, fue un poquito más. Jugó un poquito más. Sí, fue un tema táctico y además la amonestación que recibió lo llevó al entrenador a cambiar y a colocarlo a Luis Suárez. Igual, yo que se vi el salió otro día, hizo cambios que a mí me... Sí, la verdad. No sé, me hicieron mucho ruido. Pero, para ustedes, ¿cuál venía siendo uno de los jugadores más importantes de Uruguay en la mitad de la cancha? Y Bentancur, hasta el momento que salió. Hasta el partido con Colombia. Jugarte. Para mí, Jugarte. Ah, ah, ah. Para mí, Jugarte. No, no te estoy hablando del partido el otro día. Lo cambió de posición. Sí. Y lo puso de zaguero, lo puso de zaguero. Claro. Lo puso de zaguero. Y después Maxi Araujo terminó jugando de lateral izquierdo. Claro. Entonces, hubo cambios por parte del entrenador y decisiones tomadas del entrenador, que seguramente sus razones tendrá, que a mí no me terminaron de convencer. No las entendí demasiado. Y no, no las entendí demasiado. Pero, pero bueno, yo creo que para Uruguay esta Copa América, más allá de la ilusión que todos podíamos tener de volver a ganar después de 13 años, y fue una Copa América bastante previsible. Sobre todo pensando en el camino que tenía Uruguay después de avanzar de la próxima fase. Después de venir de Brasil, además. Todos dábamos por descontado. Que le íbamos a ganar a Panamá. Que fue una paliza con Brasil. Exacto, exacto. Pero, pero Cuquita, mirá que con Brasil tampoco fue un partidazo Uruguay. Ni tampoco fue un partidazo Brasil. Recuerden cuántas situaciones de gol claras, reales, tuvimos frente a los brasileños. Rochette fue figura en los 90. Fue figura en los 90, sacó dos pelotas importantes. Y fue clave en la definición por penales. Sí, sí. Claro. Pero tampoco hay que... Pero si vos comparás el partido... Se lesionó, se lesionó Araujo, perdimos a Nantes. O sea... Hemos tenido eso. Trastocó todo. Claro, claro. Claro, es que yo lo pongo a Brasil, el partido con Brasil, como el partido importante por todos los contratiempos que tuvimos. Y por cómo logramos sacarlo adelante, lógicamente. O sea, ese fue el punto alto. El partido con Panamá no lo consigue. El partido con Bolivia no lo consigue. Pero si analizamos... Y contra Estados Unidos ganamos... Exacto, el punto es que se ha lo ganado. Si analizamos Uruguay le llega más a Colombia que lo que le llegó a Brasil. O sea, a Uruguay le jugó mucho mejor a Colombia que a Brasil. Exacto. O sea, esa es la realidad. Pero acá te marca de que el fútbol es tan así que muchas veces... 100%. Vos sos el mejor en el partido, pero no después en el resultado. Muy bien, claro. A ver, si la pelota de Suárez hubiera... Y después lo otro, ¿no? Por eso estábamos hablando de otra historia. Sí, y si Darwin hubiera hecho los goles que tuvo en el primer tiempo... Y seguramente a Colombia le hubiera desestabilizado. Claro. Pero ¿sabés a lo que voy, Coquito, también? Que, a ver, en el partido que Uruguay pierde frente a la selección de Colombia, y yo lo decía en lo previo, son de esos partidos donde vos, si no generas las chances que tenés... Y es muy difícil. Colombia hizo contra Uruguay, Colombia hizo contra Uruguay después del gol, porque yo escuché mucha crítica, Colombia cortó el juego, de que se tiró todo atrás. ¿Y qué hicimos nosotros contra Brasil después de que quedamos con 10? Y terminamos haciendo lo mismo, porque Bielsa, inteligentemente, quiso cerrar el partido de alguna manera para eventualmente forzar una definición por penales. Y Colombia el otro día contra nosotros hizo exactamente lo mismo. Ahora, es la historia de Uruguay, ¿no? Siempre nos pasa que no podemos llegar a ese partido decisivo con los jugadores completos, ¿no? Nos ha pasado con Cavani, o con Suárez, o ahora con Araujo, con Nández, que también se perdieron en el campeón, en Tancur. Digo, nunca podés decir, jugamos con este equipo que teníamos y ganamos o perdimos. Pero nunca pudimos saber, ¿no? Es ligar un poquito, a veces es ligar un poquito, pero bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que para ser campeón se tienen que dar un montón de condicionantes. Y el tema de las lesiones y el tema de las expulsiones, y bueno, pasan por ahí también. Tenés que hacer un campeonato casi perfecto, tener también ese toque de fortuna necesario, de que no se te lesione algún jugador o no perder algún futbolista por alguna expulsión, para poder llegar con tu mayor potencial. Sabíamos igualmente que el camino de Uruguay era mucho más complejo que el camino que le tocó a Argentina. Que el camino de Argentina es una risa, ¿no? O sea, para llegar a la final. La verdad, la verdad que sí. O sea, no solamente en cuanto a los rivales, sino los kilómetros que recorrió en Estados Unidos, que fueron claramente inferiores a los que hizo Uruguay y eventualmente Colombia. Realmente. Bueno, Diego, mañana, mañana se juega, ¿no? No, mañana y para el domingo, ¿qué pensás? ¿Quién ganará? ¿Argentina? ¿Colombia? ¿Qué decís? Y bueno, Colombia ya demostró ser, para mí, la mejor selección que ha jugado. Argentina ganó, ha ganado partidos, pero a mí no me ha convencido del todo esta selección argentina. Pero acabás de decir algo claro, y yo creo que muchos pensamos igual. Argentina no fue la mejor selección de la Copa del Mundo y, sin embargo, la ganó. Porque tuvo momentos que decían, ¿a qué pasa con la Argentina? Partidos que hay ahí, que los mordió. Sí, pero pará, Coco, pero pará. No, pero pará. La Argentina del Mundial no fue esta de la Copa América. No, 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 pero por eso mismo. Argentina, el Camerato del Mundo, para mí tuvo partidos mucho mejores que acá la Copa. El mejor a veces no se lleva el trofeo. A veces le pasan cosas, no se lleva el trofeo. Bueno, Edito, tenemos que cerrar. Y la versión de Messi, y la versión de Messi, y la versión de Messi en esta Copa América no fue la versión de Messi en el Mundial. Les mando un beso grande. Bueno, buen trabajo. Se viene el agua acá en Charlotte. Te vemos mañana. Te vemos mañana, pero en la transmisión, obviamente. Un beso grande. Chao, besos.